Desde el VAR, edición, pues rumores de mexicanos en Europa, historias ocultas del fútbol mexicano y la Euro, y bueno, algo hablaremos, aunque ya en Twitch ya estuvimos un rato largo hablando de la Euro, así que no vamos a extendernos demasiado. También Sergio Ramos, algunos rumores internacionales y muchas cosas más. Yo soy Martín del Palacio y aquí conmigo está Luis Herrero. ¿Qué tal, señores? Y como siempre les recuerdo que nos pueden seguir aquí en vivo en Twitch, en Twitch.tv o Twitch.tv o la gente que solo quiere escuchar en formato de audio, pues estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify y muchísimas más. Así que suscríbanse a los canales de Twitch o a los de podcast normal para que no se pierdan nada del contenido que hacemos, pues ya básicamente todos los días, lunes a viernes a las 12 del día, 12 y media, tiempo de México, y también el matutino, solo en formato de audio, ahí también todos los días, por ahí de 8 de la mañana, siempre está ya online. Y pues ¿con qué arrancamos? ¿Con el tema del mexicano que todos quieren saber, que nos han preguntado como 5 meses o lo dejamos para el final, para que se quede dentro del tiempo? No, déjate de una vez. Vamos a arrancar con lo de Bruce Elmes Mari y hay muchos que saben que, bueno, que Bruce sale libre, digamos, de Pachuca, decide no firmar contrato. Pero se hablaba de que tenía ofertas del MLS, yo sabía lo de Bruce hace como 2 meses, que no iba a renovar, que el plan era ese, no lo podíamos decir porque nos dijeron que no lo dijéramos, pero el plan era ese porque el plan es llevarlo a Europa, ¿no? O sea, nunca estuvo dentro de esa idea, de ese proyecto con Bruce, el que fuera el MLS. Si al final de cuentas no encuentra un buen proyecto en Europa, que sea el que lo satisfaga, no tanto en cuanto a dinero, sino en cuanto a proyección, entonces quizá termine el MLS. Pero toda la idea general desde hace meses es que no renueve con Pachuca para ir a Europa. Entonces, ese es el que podemos esperar. O sea, tiene todas las facilidades, no tanto porque las facilidades se las de su club, sino porque tiene la intención, tiene la facilidad que es gratis y tiene el pasaporte. Exacto. Así que podemos ser optimistas con esto. Bueno, justo nos preguntaban hace un par de días si por ser, bueno, no es que Armenia tiene esa herencia, no es parte de la Unión Europea, ese país, pero por acuerdos que hay entre la Unión Europea y un montón de relaciones internacionales, hay africanos, europeos, asiáticos y 20.000 nacionalidades que también cuentan como comunitarios en el fútbol europeo. Asiáticos creo que no. Algunos hay. Algunos hay. Sí, no recuerdo, en el fútbol manager, ahí pueden encontrar la lista de todos los países, son como 70 que cuentan también como comunitarios, algunos asiáticos, no recuerdo cuál es. Entonces, y bueno, y en el caso de el Luis Mari, pues eso le dará una ventaja. Alguien me preguntaba hace rato en Twitter si esto era signo de que realmente lo busquen en Europa o si más bien no tuvo la calidad para debutar con Pachuca y Porza Libre. Yo creo que no son excluyentes, ¿no? Él quizá la calidad la tenía, pero a sabiendas de que él se quiere ir y además de que en su posición estaban bien cubiertos, pues no había una prisa por darle oportunidades y darle tiempo en primera, ¿no? Si a lo mejor él hubiera ya renovado por cuatro años, pues sí, le empezaban a dar más minutos, pues a lo mejor que se va a ir y que además, pues de momento ni debutado había, es normal que no haya prisa en que sea él quien juegue para Pachuca. No, porque además en Pachuca ya desde hace meses sabían que no quería renovar, ¿no? O sea, ese era el plan. Entonces, muchas veces pasa en varios equipos, pero sobre todo en México, que los clubes cuyos jugadores no quieren renovar, no los ponen, ¿no? Para, para, porque, por castigo, ¿no? Para no ponernos a jugar, ¿no? Y en ese caso creo que es parte del por qué no jugó. No sé, sinceramente no podría decir si hay una cuestión de calidad ahí también. Lo que sí puedo decir es que Brusel Masmari fue un jugador que fue titular en el Mundial Sub-17 con México. O sea, que malo no es, ¿no? O sea, claramente. ¿A qué nivel bueno? O sea, no era Pizzuto, ¿no? O sea, Pizzuto, todos sabíamos. En el momento que, Pizzuto, se dice que al buen comedor se le ve por el taco, ¿no? Y en el momento que Pizzuto agarraba un balón, te das cuenta que es un jugador de otro tipo y es un jugador que yo creo que ha recuperado después de un año en Europa, nos va a dar alegrías y nos va a dar alegrías pronto. Con el Mesmari no daba la misma sensación, ¿no? O sea, jugaba bien en el Sub-17, pero no era ese jugador diferente. Para mí, en ese Mundial Sub-17, los dos distintos, y lo dije en su momento, eran él y Santi Muñoz. O sea, eran los dos mejores, lejos, ¿no? Más allá de que Efraín Álvarez era el que había llegado con más reflectores. Pero Pizzuto y Muñoz fueron, para mí, los dos mejores de México. Y, bueno, se está viendo ahora, ¿no? O sea, está quedando claro. Pero quizás el Mesmari resulta ser bueno, ¿no? O sea, a final de cuentas, Efraín Juárez, que era un jugador que para muchos no existía antes del Mundial Sub-17, le alcanzó para jugar el Mundial de 2010, jugar muy bien, e irse a Europa. Después se le cayó la carrera por la historia de la fiesta en Monterrey y Néstor de la Torre, el inefable Néstor de la Torre, pero bueno, fue un jugador que, a final de cuentas, fue titular para México en un Mundial, y no es poca cosa eso, ¿no? Bueno, y es eso, ¿no? Alguien también preguntaba, bueno, si es que va a triunfar por ir a Europa, ¿no? Es picar piedras a donde se vaya, sea un equipo pequeñito de la Liga Belga, o sea un equipo que consiga a lo mejor en Holanda o en España, a donde sea que pueda llegar va a ser para tratar de picar piedra, y no hay ninguna garantía de que vaya a triunfar, pero la posible recompensa de hacer ese salto a Europa, pues muchísima, ¿no? Así, el hecho de irte, lo hemos visto por un jugador como Tecatito en este momento, que también se fue, dirán los que son necesarios al suelo, a la mala, sin devolverle al club lo que hubiera querido por todo lo que se invitó a su formación, bueno, se fue, al principio sufrió, y ahora es una figura de la selección, Pisuto, su primer año, bueno, no ha jugado casi nada, pero también tenemos el caso del Aynes, que se fue, él sí se fue bien vendido, pero también le tocó picar mucha piedra durante un par de años, hasta que ahora lo estamos viendo ya lucir más con selección, y creemos también que en el Betis estará importante el año que viene, pues para el Mesmani viene ese proceso, ¿no? Arrancar, jugar muy poco o nada, sea donde sea que le toque, y ya veremos a mediano plazo si esto le funciona, ¿no? Puede acabar siendo un Nelson Rivera, podría ser también, vamos a ser optimistas y que ojalá que le vaya muy bien, si es que consigue colocarse en Europa, y si no, y se va a la MLS, pues hay que reconocer que ahí sí también tendrá más factible la posibilidad de marcharse después, porque no van a querer venderlo en 14 millones de dólares. Claro, ¿no? O sea, se irá por dos o tres a un club de la Bundesliga, y pues tampoco está mal, ¿no? Digo, es mejor realmente que se vaya ahora mismo, porque se va gratis, ¿no? Y entonces puede irse a un equipo, no sé, como el Genk, firmar gratis por cuatro o cinco años, y bueno, pues eso le permitirá tener una evolución sin las prisas, sin las presiones, etcétera, ¿no? Ser un proyecto de jugador, que es lo que es en este momento, o sea, prácticamente cualquier jugador de 18 años es un proyecto de jugador, más allá de que sea Neymar, ¿no? Es porque nunca sabes qué va a pasar con su desarrollo. Obviamente hay algunos que, como sucedía con Lainez, teníamos la impresión de que el potencial estaba ahí para ser realmente bueno, lo que pasaba con Gio, lo que pasaba con Bela en su momento, ¿no? Hay otros, como Elmes Mari, que son más un proyecto, ¿no? O sea, no tenemos idea. Quizá resulte ser un megacrack finalmente, quizá resulte ser un jugador correcto, quizá no resulte ser nada, pero el estar en un buen entorno donde se pueda desarrollar realmente, pues para mí es muy importante, ¿no? Bueno, me preguntaban que en Pachuga, ¿quién jugaba en su posición? De entrada, pues bueno, yo lo creo que es un extremo, ¿no? Sí, medio por derecho, seguro. Bueno, pues bueno, serían de este caso, Felipe Pardo, que es el que mencionaban, yo lo que, o sea, para mí era, yo había más como un jugador para un 4-3-3, entonces veo en el Pachuca, juega más bien 4-2, es Pardo quizá. Perdón, está mi izquierdo, está mi izquierdo, no derecho. Entonces, bueno, Pardo y Figueroa, el chiste es que, bueno, el sistema de Pachuca, con 4-4-2, no es tan sencillo colocar a un chavito tan joven en ese, como volante, ¿no? Entonces también es un problema más para él, y adelante, pues sí estaba en la verdad muy, ya digamos, fue establecido lo que era de la Rosa y Sosa, entonces no era sencillo para él entender minutos, sobre todo eso, ¿no? Sabiendo ya que no se iba a quedar. Y además, Tony Figueroa no es un jugador de banda, ¿no? Es un jugador que más bien corta hacia el centro, es un creativo, no es un verdadero extremo, incluso medio punzante, es otro tipo de jugador, y creo que en realidad no jugaba, que, perdón, el mismo año tiene 19, acaba de cumplir 19 hace un par de meses. Entonces, es un, o sea, es un futurista que, Tony Figueroa está mucho más adelantado en su proceso que Bruce, ¿no? Y lo que sí le juega en contra al Mes Mari es que ese sí es muy chaparrito. O sea, no van a salir los, espero que los aficionados de Pachuca no salgan a odiarnos, porque decimos que es muy chaparrito, pero mide unos 60, ¿no? Entonces, no va a ser sencillo en ese sentido consolidarse, pero bueno, es una buena apuesta, y es una buena apuesta que tomó con sus representantes para intentar el sueño europeo. Y así no funciona, podrá regresar a Tigres, o sea, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Lo vimos cuando regresó, por ejemplo, Edson Rivera, que regresó al Atlas con buen contrato, cuando regresó Raúl Gudiño, que regresó fichado por Chivas con un contratazo, y como portero titular, o peleando con el puesto por Antonio Rodríguez, el Pollo Griseño, que igual regresó también a Chivas, muy bien contratado. En su momento, Santiago Palacios, ese delantero que había estado en la tercera división holandesa, lo sicha, si no mal recuerdo, el Roda JC de primera, lo presta a un equipo de segunda, y con eso le alcanzó para que Pumas lo contratara, que fue un desastre, después lo acabaron por el centro de San Luis, también le fue mal, ahora anda jugando en la tercera española, pero sí, la media experiencia europea, en el peor de los casos, va a implicar que dentro de uno o dos años, vuelves a México con un equipo de primera división, contratado seguramente con un mejor sueldo, entonces, francamente, vale la pena hacer eso. Y también hay que señalar, bueno, que desafortunadamente, para los jóvenes mexicanos jóvenes, el camino del Besmari, pues si te quieres ir a Europa, es el que hay que seguir, acabar tu pacto juvenil, no renovar, e irte a picar piedra, a ver cómo se le hace, porque desafortunadamente, el 90% de clubes no los va a dejar ir, y ese salvo que sea eso de bien vendidos, por 10, 12, 14 millones de dólares. Sí, que es lo que estamos viendo ahora, nuestra esperanza sería que salieran muchos jugadores de México, pero la verdad es que va a estar complicado en este verano, en este verano, porque, digo, por Romo van a pedir 6, 7 millones de dólares, por Orbelín no, porque no renovado, pero por Córdoba otro tanto, por, quién más podría irse, bueno, Macías, ya sabemos que, cómo está la situación, y lo complicado que es. César Montes, alguien me preguntó hace rato, bueno, pero por qué es que no se va a ir, porque está en Monterrey, y Monterrey no va a decir que se vaya por 3 millones, Monterrey va a querer 12 o más, no sé cuántas, pero va a querer una cantidad muy alta, que difícilmente un club europeo va a querer pagar por un jugador mexicano, desafortunadamente. Y por eso creemos que Johan Vázquez, bueno, además de lo que sabemos, pero por eso la lógica indica, Johan Vázquez se va a ir, porque Puma es un equipo que necesita el dinero, y Johan quiere irse a Europa, entonces una oferta menor será suficiente para que se vaya el jugador, ¿no? En el caso de Monterrey, como no necesitan la lana, pues es más complicado, y tengo aquí un comentario de decir su ocasión, aunque no sean tan buenos que se vayan a la lana, claro, está el caso de Govea, que era un jugador de proyección medianita, digamos, en México, que quién sabe si hubiera llegado a la primera elección, y ahora por esa apuesta que tuvo de irse al Porto B, y después a seguir picando piedra en Bélgica, pues ahí está, tiene su cartel, parece que va a cambiar de equipo a un mejor club que el que tenía ahora, que era el Zulte, y le está yendo bien, a lo mejor no va a ser un factor en la selección, pero por lo menos es alguien que arma una buena carrera, que en su momento cuando decida regresar a México, le va a estar yendo muy bien en cuestión salarial, y que además, lo que para mí es muy importante, ayuda a que en ligas europeas se acostumen a ver mexicanos, yo creo que es muy, muy necesario que en algún punto, no será pronto, pero dentro de 15, 20 años, sea habitual ver a 8 mexicanos en España, 3 en Alemania, 4 en Francia, 2 en Polonia, 1 en Hungría, o sea que ninguna liga vea como algo exótico, o fuera de lo normal, fichar a un jugador mexicano, del nivel que sea, sea seleccionado, o sea un jovencito que apenas está escapando de la liga, creo que eso nunca va a pasar, porque los clubes mexicanos tienen un montón de dinero, y no va a ser fácil que se vayan los jugadores mexicanos, pero sería lo ideal, no sé si en Hungría o en Polonia, pero sí en Bélgica, en Holanda, en Alemania, en Francia, o sea sería lo ideal, el asunto es que es complicado en México, porque los clubes pagan bien, los jugadores no quieren irse a la aventura, si rechazan un salario grande que les ofrece un club, y además los clubes son poderosos, económicamente, y no necesitan vender para sobrevivir, como sucede con los clubes argentinos, uruguayos, chilenos, ecuatorianos, venezolanos, eso. En fin, ¿no? Y bueno, creo que ya con eso, el tema del mes Nari, ¿lo damos por resuelto? ¿O estoy a quedar mal? ¿Quieres contestar algunos comentarios? Ya aquí, ya hubo algún debate aquí por cuánto medía, a quien dice que es 168, y quien responde no, que sí es 161, sea como sea, abajo de un G30, para el fútbol europeo, estás muy chaparrito, hay que decirlo, entonces habrá que, esperemos que él logre sobreponerse a esa desventaja física, que es muy evidente, y que además la padece prácticamente cualquier mexicano que se va a Europa, aunque esté alto, pues suele estar, ya en el caso de Diego Reyes, estás flaco y también con los hombres. Yo estaba viendo el otro día, el partido de España contra Suecia, ¿no? Yo veía a Dani Olmo y decía, ¡guau, qué chaparrito se ve! Después entro y mido un 80, lo que pasa es que los suecos miden todos un 90, y los otros españoles miden eso como un 80, un 82, y pues, o sea, ya nos acostumbramos a los Iniesta y a los Xavi, pero la generación actual de España, hasta los que se ven chiquitos, miden un 80, ¿no? Así es. Dicen por verdad que el día que regrese Govea a México, ¿será mejor jugador que la media? Yo tengo mis dudas. Luis es un hater de Govea. Lo que yo creo que simplemente es reconocer también, que no solo es estar en Europa, sino también en qué club estás, y lo comparo yo con el caso de Briseño, a que sí me puedes acusar a la gente, si quieres, ¿no? O sea, que estaba en un club pequeñito de Portugal, regresó a México, y vemos ahora que, pues, no le da ni siquiera para jugar en unas chivas que tienen un plantel limitado en defensa, ¿no? Govea creo que si regresa a la Liga de México en un futuro, al nivel que ha mostrado hasta ahora, si lo traes a un Cruz Azul, Tigres, Monterrey, no va a jugar. Si lo traes a un Mazatlán, Juárez, quizás sí. Dicho esto, Govea si ha sido seleccionado mexicano, después yo no. Se ha sido mayor. Aunque yo creo que fue más para verlo, para probarlo, y ya que más o menos le midieron el nivel, por eso ya no le hemos visto después. Y en cambio, Antuna sí regresó después de esa primera prueba. Lamentablemente. Quiero decir, bien Antuna, bien Uriel. Dice también, bueno, que le pague al productor de Messi, que le ayudó a la esteropilidad. Eso ya era, son cuestiones más bien de chiquitos, o sea, tendrían que, No, y Messi tenía un problema físico, no es que su, o sea, su tamaño natural no era, no era que fuera a medir unos 50, como parecía. Tenía un déficit hormonal, hormonal, y por eso le hicieron al tratamiento. No era, no era por ahí. Sí. O sea, bueno, si tiene 19, todavía puede dar un último estirón hasta los 21. Que un primo suyo creció como 8 centímetros hasta los 21. Ojalá, o sea, lo que sea que alcance, pues siempre es bueno que, que sí, que no se quede debajo del 1.70, ya es, ya sería ventaja, pero sí, si está partiendo de 1.61 a los 19 años, ya no lo veo llegando a estas alturas. Y yo, digo, mi experiencia es, es la contraria, que después de los 18 ya está difícil crecer, pero bueno, quizás los, los organismos son siempre distintos, ¿no? o sea, no es, no, no es todo igual, así que, que por ahí, por ahí sí crece, ¿no? Sí, y bueno, también aquí más comentarios, ya son de otros temas, aquí destacaba, lo que hace igual el, 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 había una situación contractual que, que, pues que le impedía, le impidió jugar, Pero comenta acá, doctor Sincar, que el proyecto de Pachuca es bueno con la proyección de jóvenes mexicanos, pero que los venden aquí en México, quemándolos en equipos que no tienen oponer como Pizarro, ojalá decir lo mismo, bueno, también vendieron a Héctor Reda, también vendieron a Choquilozano, o sea, simplemente a Guti, o sea, no es que Pachuca los, o sea, yo creo que Pachuca sí es de los, de los mejores clubes para los jóvenes mexicanos, tal, junto con Santos, quizá en este momento, o sea, que sí venden, simplemente, pues no van a venderlos a todos en Europa, ¿no? Y en el caso del Mes Madri, quizá sí, si hubiera renovado con ellos, y se hubiera quedado hasta los 22, ahí lo vendían, pero bueno, si él ve que en eso él tiene la posibilidad, o por lo menos el plan de que se quiere ir ya, pues, se entiende que a la vez, Pachuca diga, bueno, entonces, este jugador ya no es prioridad para mí, vamos a darle chance a otros de mi cantera. Bueno, también Pachuca es, es un negocio, ¿no? Pachuca más que otros clubes, y entonces, si le ofrecen una fortuna por Pizarro, que no ofrecerían en Europa, pues, claro, tienes que vender, ¿no? Se entiende, ¿no? O sea, si el caso que fue Chivas, ¿no? Que pagó por él 12, 15 millones, algo así, y que luego los revendió a Monterrey, creo que Pizarro es el jugador que más dinero ha movido en México, salvo Raúl, ¿no? Pero fue en el fondo de Europa. Es como Anelka, o sea, es como un jugador ahí que no, no es tan bueno, pero que ha movido un montón de dinero, ¿no? Y lo que le falta, porque en Miami no está contento, entonces va a acabar saliendo también. Yo creo que va a regresar a Chivas, o sea, me suena que va a terminar regresando a Chivas por menos lana, por 7-8, pero son 7-8, ¿no? O sea, lo que se ha llevado de comisiones. Que además Chivas va a tener que vender a tres jugadores para poder alcanzar y pagarlo, ¿no? Para hacer una cosa ahí. Oye, pero ya que mencionamos al Chucky, ¿qué tal si vamos ahora con esa historia que quieras comentar, ¿no? Pues nos contó Jazz Corona que Chucky Lozano se va a Europa gracias a Juan Carlos Osorio. ¡Chan, chan, chan! Que Juan Carlos Osorio lo empezó a convocar a selección antes de lo que lo hubiera convocado normalmente porque sabía que la mejor manera de que se fuera era teniendo partidos en selección y que incluso se lo encargó a Jazz para que no se volara. O sea, lo puso en su propia habitación para que Jazz lo tuviera... ¡Quetecito! ¡Quetecito! Y además lo trabajó mentalmente a Chucky para que pudiera rendir en selección. Su primer partido fue contra el Canadá, que creo que además mete gol. Y que antes del partido contra el Canadá habló con él. O sea, el proyecto de Chucky Lozano a Europa fue estimulado totalmente por Juan Carlos Osorio, que sabía que mientras más jugadores en Europa tuviéramos, mejor nos iba a ir. Eso sí lo tenía claro, ¿no? Como otros... Como otros técnicos argentinos que dirigen a la César Mexicana en este momento, pero no tenemos nombres. Entonces, es interesante que el proyecto Chucky haya sido... O sea, que Osorio tuviera tanta influencia en el proyecto Chucky y que hubiera usado a la selección como plataforma, ¿no? Que no es algo tan común. Y bueno, pues la cosa salió bastante bien, ¿no? A final de cuentas se convirtió en este jugador que se convirtió y le pagó incluso a Osorio, ¿no? Desde la Copa Confederaciones, que mató ese gol contra Rusia, hasta el Mundial, obviamente, con el gol contra Alemania, del que hoy se festejan tres años. De hecho, se festejan tres años de lo que fue la victoria contra Alemania, once de la victoria contra Francia en Sudáfrica y no recogí también del empate contra Brasil. Es la fecha en la que nos va bien, el 17 de junio, así que esperemos que para... Bueno, desafortunadamente para el próximo Mundial en Qatar no va a ser en junio. Entonces, ahí sí nos apellizcamos, pero bueno, para los 2026 que nos pongan el duelo más duro posible ese día. Y eso es fácil, porque como nosotros somos locales, podemos organizar que ese sea el partido, ¿no? Serán en grupos de tres, entonces... Bueno, el juego que define el cuarto partido, lo que sea, ok, aquí el rival duro para México va a caer el 17 de junio. A veces sea el tercer partido, ¿no? Bueno, ¿quién sabe cuándo empiece? Sí, tendría que ser el cuarto, el de octavos, digamos. Bueno, bueno, el de 16 sábado. De hecho, sí debe ser el tercero, debe ser el tercer partido, porque va a arrancar en fichas normales, 10 de junio. Es una cosa de locos cómo va a estar ese Mundial. Pero bueno, falta mucho para preocuparnos, sé que no. Pero bueno, simplemente solo ver lo que es las filosofías de algunos técnicos y cómo también se trabaja de repente, no para el ahora, sino la planeación muy a futuro, ¿no? En el caso de Osorio, con lo del Chucky, el darse cuenta de que es un jugador que puede aportar mucho a futuro y que en ese momento hacía falta darle ese empujón para que diera el salto más rápido, para que se fuera a Europa y que pudiera crecer, ¿no? Más allá del llegue a Martino en este momento por declaraciones medio raras, que ha hecho de que no, sí, que se queden y que queden con sus clubes bienvenidos, que parece que son más en cuestión de quedar, digamos, de quedar bien, de ser políticamente correcto, pues sí, es un recorto de que los técnicos nacionales tienen que trabajar pensando en eso, ¿no? En el largo plazo, no únicamente en el quién está en este momento jugando bien y no me importa el resto de lo que esté pasando, ¿no? Estaba viendo algunos comentarios. LM Caizán dice, la golpe hizo algo similar y dio resultados con Salsido, Osorio, etc. Martino con sus contactos y los contactos argentinos debería realizar algo similar. El asunto es que Martino no parece tener como prioridad que los jugadores mexicanos vayan a Europa, ¿no? O sea, por lo menos es lo que ha dicho. No sé si es para quedar bien o qué, pero en principio parecería que a él lo que le importa es simplemente el presente con la selección mexicana y no tanto el desarrollo de jugadores. Si acaso el signo más alentador que le he visto en ese sentido de pensar a largo plazo y en el futuro fue el haberle dado minutos a Efraín Álvarez en ese amistoso. ¿Contra quién fue? ¿Contra Gales? ¿O contra Costa Rica? Contra Costa Rica. Costa Rica. Porque con eso ya por lo menos se aseguró tenerlo para la selección mexicana seguro por tres años y es un respiro en caso de que la rompa en la fase temporada con el Galaxy o que se vaya a Europa, bueno, no esté el peligro de que Estados Unidos no lo quiera robar, ¿no? Yo creo que también por lo mismo sería bueno que se llame a un jugador como, por ejemplo, como Dupuy a la primera fecha en que sea posible que juegue igual 10 minutos y hasta ahí para que si en las próximas temporadas la rompe con el Consejo Central y se va a Europa, pues que Argentina no se lo pueda llevar o no pueda empezar a coquetear con él, ¿no? Sí, sí, podría ser. El problema es que hay pocos amistosos. O sea, ya quedan pocos amistosos. Queda el de Nigeria, después queda la Copa Oro y después arrancamos con... Esa es la Nigeria y Panamá. También tenemos uno con Panamá previo a Copa Oro, si no me acuerdo. Las son dos. En serio jugamos con Panamá. En serio. Bueno, sí. Pero bueno, eran dos y sí, la Copa Oro y después toda la eliminatoria. Toda la eliminatoria. No sé, creo que no hay fecha de amistoso hasta que termine la eliminatoria. Así que está complicado. Solo si México califica con partidos por jugarse, entonces sí podrían llamar a jugadores más de prueba. Sí, o qué bueno. Suponiendo que en las listas para cada eliminatoria, para cada fecha de amistad, que van a ser además tres partidos en una semana, permitirán que se llame a 26 jugadores o algo así, pues metes a Dupuy como el número 26 y si le vas ganando 4-0 a Jamaica, ahí lo metes, ¿no? Si no, no se puede. No le vamos a ir ganando 4-0. Y si no es que vamos a estar sufriendo por ganar 1-0 todos los partidos. No todos los partidos, pero el de Jamaica, probablemente creo que sí. O sea, creo que esos partidos contra los rivales que son tan grandes, fuertes físicamente y veloces, nos cuestan un montón. Yo hubiera preferido que Jamaica no calificara, pero bueno, lo pasaron directo. Por lo menos ahí, el que sí se quedó fuera fue curazado. Como rival, como en lo que sería dificultad, creemos que tiene un techo mayor que el de Panamá, pero el equipo todavía está muy nuevo, quizás eso les afectó un poco. No lograron remontar en casa. Habían perdido la ida en Panamá 2-1, en la vuelta en Curazao queda 0-0. Y va a ser Panamá el octavo equipo del octagonal, que creo que ellos y El Salvador son los rivales bastante más flojitos que habrá en esa ronda. Dice Sionzugo que el de Panamá es la Olímpica. ¿El de Panamá? Que el amistoso de Panamá juega la Olímpica. Ah, ok. Vale. Sí, a mí no me parecía que teníamos ese partido contra Panamá, aunque la Olímpica, ustedes que se ven que saben más de esto, ¿la Olímpica juega contra la mayor de Panamá o juega contra la Sub-23 de Panamá? Sí, porque yo me quedé en que México sí tenía previstos dos partidos amistosos para la mayor. Quizás, o sea, quizás es un amistoso mayor que en realidad va a jugar la Sub-23 y eso estaría muy bien. O sea, que la Sub-23 jugara un partido contra una selección absoluta, la mayor, sí, es contra la mayor de Panamá. Eso es una gran preparación porque a la Sub-23 de Panamá que ni siquiera calificó al octagonal final, que ni es octagonal, pero bueno, al torneo final pues no hubiera sido un gran reto, ¿no? Claro. Pero contra la mayor de Panamá sí, porque además los panameños son... Y bueno, lo que es en Copa Oro sí tenemos los que se ven en Tobago Cantabla, Curaçao, en El Salvador en la Copa Oro y si ya luego lo que será fechas FIFA de la eliminatoria, Jamaica, Costa Rica, Panamá, en Panamá y luego Canadá-Honduras. El inicio del hexagonal es de horror. La segunda mitad es mucho mejor que se juegan varios partidos en casa, pero sí es... Los juegos, digamos, contra rivales centroamericanos son muchos en Centroamérica. Puede haber ahí un poquito de sufrimiento, todavía no estamos en modo pánico, pero sí, como ha jugado la selección en últimas semanas, francamente, sí vemos... hay un camino por el cual las cosas se podrían torcer. Esperemos que no se llegue a ese rumbo. Yo creo que el arranque para la selección va a ser difícil y Martino va a estar entre la espada y la pared un rato. Puede ser, porque de entrada con la Copa Oro, que si no la ganamos va a ser un golpeteo durísimo contra Tata. Sobre todo porque Estados Unidos no va con los europeos. Claro, entonces la obligación de ganar está ahí, a fin de cuentas, ¿a quién se va a quedar fuera de la mayor por los Juegos? Bueno, por los tiempos, por los Juegos. Ochoa, está Talavera, no hay mucha excusa, Arteaga, está Gallardo, que ha sido el titular por lo regular, Jorge Sánchez, Sanchaca, Edson Chivá, Edson Chivá, con el Copa Oro. Y que preguntan por qué, perdón, interrumpo un segundo, por qué a Edson no lo dejaron ir a Olímpicos y a Anthony sí, porque eso es mucho más importante en la Jaxia. Claro, exactamente, también, Lainez que todavía no es titular fijo en la mayor, entonces, ¿o qué debería? Debería, exactamente, pero bueno, básicamente en México sí va con, del cuadro que creemos base, nuevos jugadores, ¿no? Salvo Jiménez y alguno por ahí que se quedó con la Olímpica, como será Romo y Ochoa. Sí, Romo que debería ser titular, porque tampoco lo es realmente, seguro va a confiar en Guardado. Guardado, Charly va a la Olímpica, ese sí hubiera sido seguramente titular en Copa Oro, pero bueno, tampoco es que sea indispensable, ni mucho menos, y Henry Martin, que ya con Funes Mori y con Chicharito, ya no hace falta en Copa Oro, ¿no? la presión por ganar la Copa sí va a estar ahí y de ganarse la Copa creo que también eso va a generar una, digamos, no sé si inercia, pero por lo menos un clima más positivo en lo que será la afición y la prensa, pero si nos ponemos un poco pesimistas y en algún punto del camino hay un mal partido y perdemos en la Copa Oro, pues sí, a temer por lo que sea el arranque de la eliminatoria porque Jamaica es ese tipo de equipos que nos puede dar lata. Ya nos ha pasado, nos pasó, con Chepo, fue ese arranque contra Jamaica en el Azteca, el público se le voltó a México, Corona hizo una tajada que nos salvó de perder ignominiosamente ese partido con Jamaica y así empezó una ruta de honor que por poco nos deja fuera el Mundial. De hecho, nos salva que le ganamos a Jamaica en Jamaica con gol de Aldo de Nigris, un partido bien raro y horrible, ¿no? Pero si no, se hubiera puesto muy fea la situación. Dice Anke Zan, vengo del futuro, Martino no llegará al Mundial, Italia gana la Euro, Argentina pierde la final, México una media de bronce y Lainez es la contratación de la puerta. Con que se cumpla la última yo estaría muy feliz. Esa es la que creo que sería fabuloso, pero francamente no veo ninguna. Bueno, Argentina, ¿cuál final de todas? La de la América, eso es posible. Eso es posible. Es un torneo en efecto desastroso. ¿Qué más? Por sí, lo demás francamente se ve complicado y que el Tata no llegue al Mundial pues sería básicamente que México no llegó al Mundial. Sí, bueno, no sé, podría quedar fuera por el inicio. Un buen arranque y luego un buen brazo. Sí, después llegan en un buen brazo con tres partidos seguidos de local y eso los ganan los tres y México ya. Por abajo hay un comentario del último que es el penúltimo. Esta, ese. Porque es algo que comentábamos también en la comida con Jazz que es interesante, ¿no? ¿Cómo sería titular Lainez en la mayor si arriba están Chucky, Tecate y Raúl? Pues lo que decía Jazz es que México jugara a línea de tres. Correcto. Que jugara con Moreno, Edson Álvarez y Araujo como centrales, Carrileros, Arteaga y Tecatito. Correcto. En medio campo Herrera y Romo. Sí. Y adelante tres con Chucky, no, Orbelín, él decía, yo creo que Orbelín, Chucky de falso nueve y Lainez. Exactamente. Yo, a mí me gustaría más Chucky en la banda izquierda, digamos, como extremo izquierdo y adelante que jugara de Funes Mori o Chicha en lo que se recupera Raúl. Pero, pero bueno, así sí podría jugar Lainez. Y que prácticamente es el esquema que algunas platicamos, que sería Tecatito de Carilero, Lainez como supuesto extremo, pero un extremo sí, muy tendiente a contarse dentro, entonces no habría tanto choque con Tecatito. Lo vimos ese experimento, no con Tecatito, sino con Antuna, en el partido contra Islandia, si no me equivoco. Contra Islandia. Un partido que fue así, conté con Antuna de Carilero, Lainez en frente de él. O Costa Rica. Pudo ser, pero bueno, la idea por lo menos parece estar ahí ya plantada, pues así que no solo en Jazz o nosotros, sino también en Martino, de probar con un, con un, con el Carilero derecho más ofensivo, ¿no? Lo intentó con Antuna, sabemos que Tecatito lo ha hecho también en el Porto, pero es una posibilidad que estaría ahí interesante. Seguro también pensando, bueno, en ataque, pues encontrar la forma de usar a todos, ¿no? A Tecatito, a Chucky, a Lainez y a quien esté entre Raúl o en su momento Funes Mori, Chucky, Funes Mori y Chicha, si no está Raúl todavía. Pregunta 219M, ¿cómo ven un llamado a Alex Méndez del Young Ajax? El problema con Alex Méndez, hay varios problemas con Alex Méndez. El primero es que ya ha jugado con selecciones gringas, así que su nacionalidad actual es gringa. Después, no tiene pasaporte mexicano, entonces para poder ser llamado tendría que sacar un pasaporte mexicano y muchas veces es difícil que lo saquen, o sea, no, de hecho, nos comentaba Jorge Tello, el director de visorías de la selección, que a los jugadores de 14, 15 años de doble nacionalidad los están presionando mucho para que saquen ese pasaporte para que después no sea un problema cuando ya sean mayores de edad. Y, por último, el asunto es que ha estado lesionado, o sea, todavía no está bien. Exactamente. O tal vez ya está bien, pero todavía no tiene Rosa, entonces no está fácil lo de Alex Méndez. Después también alguien decía que Pizzuto iba a bailar a Moreno, pero no lo va a hacer porque son posiciones distintas. Y había por acá otra pregunta que había sobre un Wilke y alguno, creo que era Pizzuto y Wilke, que quién va a jugar primero. Está complicado porque Wilke en teoría por edad ya debería estar más cerca de debutar, pero por calidad Pizzuto es el que tiene mucho más, en teoría por lo menos, mucho mejor promesa, ¿no? O sea, Teo Wilke incluso, no me acuerdo si lo mencioné alguna vez, Daniel, el buen barracudo o algún otro periodista con relación con Holanda, pues Wilke más bien es un prospecto que ahí está, pero que no lo ven como una estrella potencial del Jerem, pues así. No, y por algo sigue en el Jerem y no ha debutado en el Jerem, que es un equipo Jerem, que es un equipo de media tabla, media tabla, buenísima en Holanda, ¿no? O sea, no es que sea un Ajax, un Feyenoord, un PSB. Acá preguntaba JTB que cómo vemos las posibilidades de que Jiménez juegue la Copa Oro según ESPN, ¿no te lo llevará? A ver, si lo lleva, creo que va el tercer delantero, un poco en Camalache, y Paul Pauro. Paul Pauro. Ah, Santi Jiménez. Sería básicamente Funes Mori, Pulido, y Santi como el tercer delantero. ¿Morchicha? No, pero yo no creo que lo lleve. Ok, porque ya me puse la prelista. Pero le decían por ahí que siempre para taparle un poco el ojo al macho, para que no dijeran que está, ahí sí, para que se bajara un poco la idea del Beto. Pero no. Entonces, bueno, el chiste es que si va Jiménez, va como tercer delantero, y muy poca chance de jugar. Sí, 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 no creo que vaya Santi, creo que antes irían Macías o Eduardo Aguirre, el que quede fuera de los juegos. Ahorita piensen que es momento, y hasta nosotros le entramos a veces al juego, aunque no a ese nivel, de rumores random, ¿no? Porque no hay, o sea, cuando hay fútbol de selecciones bajan un montón los clics, sobre todo además si no está jugando la selección mexicana, que es lo que está pasando ahora. Entonces, van a salir un montón de rumores, un montón de listas falsas, un montón de notas humescas, porque... Ah, para salvar un ejemplo, el tema que hubo hace dos semanas de Medrano, de lo de, están negociando por Héctor Herrera y Chucky Lozano, va todo muy bien, y ya en su columna de ayer o la de hoy, bueno, sí, iba todo muy bien, pero pues dijo el Napoli que siempre no, y de Herrera, sí había permiso, pero decidió el Tata que mejor llevárselo a la mayor y Romo Juárez. Nunca hubo ahí realmente algo. Mentira, y nosotros aquí lo dijimos, ¿no? O sea, nosotros a veces podemos exagerar un poco con los tweets, pero no vamos a mentir olímpicamente, ¿no? O meternos a tres conspiracionistas de Bélgica durante la parte, así que la parte que no sale en audio. Por suerte, esa teoría de la conspiración se fue a los 10 segundos, pero sí, ahora les van a mentir un montón, un montón, un montón, un montón, y más esa gente, más los insiders, como Medrano, como Huerta, que viven de eso, ¿no? O sea, algunas veces sí les pasan notas, pero como tienen que producir una nota o dos todos los días, pues no, a veces no hay, o sea, a veces nosotros mismos buscamos y buscamos y buscamos y no encontramos, ¿no? O sea, me acuerdo la vez pasada que yo puse un tweet que decía Lozano al Chelsea o no sé qué, o al Chelsea, ya me acuerdo, y en el stream dije no, es una mamada, ¿no? Pero bueno, es parte del juego de los medios en el verano, porque además, el verano es, suele ser la etapa en la que el mercado en la que sobre todo los portales de internet tienen muchísimos más clics que durante la temporada regular, sobre todo el comienzo, o sea, suele haber una subida tremenda de junio a agosto y luego en septiembre se va todo para abajo porque como las ligas apenas están arrancando y ya se acabó el mercado, pues no queda mucho, o sea, el interés baja, entonces, y para los portales de revisión, pues ya es, es la hora de hacer negocio, de tener a la gente interesada, lo vemos incluso aquí en el chat, ¿no? Ustedes nos preguntan diario por algunos jugadores porque quieren saber si hay algún avance, pues está ese interés y si de repente los medios, no de repente, muchas veces pecan también, ya pues vamos a alimentar ese interés dando lo que sea, ¿no? Sea una conjetura, una mera especulación o un dato que no sabemos por ahí de hace tres días que sí, si lo conectamos con esto, con esto lo vendemos. O sea, por ejemplo, ahora alguien nos pregunta si hay algo nuevo de Guti, ¿no? O sea, la situación sigue igual que como estaba, ¿no? O sea, sí, parece que el interés de la Sampdoria es real, pero no ha avanzado nada, o sea, no hay nada, y si pasó, no nos hemos enterado, ¿no? Y nadie se ha enterado más que su agente y el propio Guti, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de no inventar, o sea, no tratamos, no inventamos nunca, a veces embellecemos un poco la realidad para que se vea más bonito y para que venga más gente, pero mentir, no, pero hay otros que no tienen esa misma ética y que inventan, también porque su chamba es inventar, ¿no? O sea, la nuestra no es esa, ¿no? Pero es así. Bueno, ya podemos cerrar el episodio como tal, la versión de audio, y ya es el caso, comenzamos las preguntas que hay aquí, que son temas más variados para no quedar con mucho, con 20 minutos más antes de que empiece el partido de Holanda. De Holanda, pero bueno, sí, cerramos la parte de audio que ha sido básicamente el mes Mari, Chucky y Selección, que no se vayan demasiados temas ahí revueltos, y sí, ya, ahora que estoy viendo aquí en el chat, los temas diversos que estamos viendo que no son de Selección o cosas muy random, lo podemos saber aquí en Twitch, recordatorio, gente, síganos en Twitch, Twitch.tv, diagonal Martín del Palacio, diagonal Luis RHA, así no se pierden nada de lo que tenemos y no se quedan aquí en el formato de audio de, pues, ¿de qué más hablaron y quién me perdí? Vénganse a Twitch, les va a gustar, van a ver. Ya, cerremos entonces acá en este formato, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP y el del podcast es desde Blark Pod, desde Blark POD. Muchas gracias y nos vemos mañana en la mañana en el matutino que me toca a mí, así que obviamente va a ser muy interesante. Chao.